Carina tiene 27 años, padece de parálisis cerebral, desde que ella nació con parálisis cerebral. Ella le dio parálisis cerebral a los 8 meses y entonces ella caminaba, pero después en el curso de que ella fue creciendo y eso, en el ortopédico, y entonces ella está evolucionando bien, pero a raíz de una caída, entonces ella empezó otra vez atrasándola. Yo estoy sola aquí con ella, no puedo trabajar. Si hay arroz se le prepara arroz, si hay pollo se le prepara con pollo, lo que haya. Llegó un momento en que en verdad yo no tenía para darle comida, llegó un momento que yo no he tenido así y yo le digo, mami, no hay que darte mi cielo, no hay que darte ahorita nada así. Yo tengo que salir adelante, yo no tengo que, yo me caigo y me tengo que parar el momento porque yo tengo a mi hija ahí que me necesita, ¿me entiendes? Si no, yo no, no sé cómo, no sé, no sé, no sé qué es. Incluso yo agarré ahora mis reales de la pensión y yo no sé qué lo hice porque yo en verdad yo, yo me fui a comprar y yo quedé, ¿me entiendes? Porque la situación está demasiado, mi cielo, está demasiado. Yo digo, Dios mío, que me ayuden porque yo en verdad necesito una ayuda con mi hija, la necesito en verdad. Gracias por ver el video.